¿Qué tal nuevamente amigos? Soy TefeCoyoteF1 y aquí les traigo esta vez otro video más relacionado con Transformers y ahora les quiero presentar imágenes de Transformers Kingdom World for Cybertron Galvatron y bueno, sin más que decir vamos a ver las imágenes bueno, acá podemos ver a Galvatron celebrando, acá se recrea una escena de la película Transformers del año 86 en el cual derrota a Ultramagnus en el planeta Jonkyon y bueno, y precisamente hace, mata precisamente a Ultramagnus vamos a pasar a la siguiente imagen y bueno, y acá podemos verlo en su modo alterno el cual es un cañón móvil Cybertroniano bueno, y acá podemos ver en primer plano la cara de esta figura bueno, y acá podemos ver todos los accesorios que tiene por ejemplo, ahí podemos ver una miniatura de la nave en la que se desplazan los Decepticons y Galvatron en la película del 86 en la cual precisamente persiguen a los Autobots y además con ella llegan a Cybertron bueno, y precisamente cuando se presenta Galvatron a Starscream la coronación de Starscream, precisamente Galvatron asesina a Starscream y también camina aplastando su corona bueno, y ahí podemos ver también el cañón y podemos ver la matriz del liderazgo Autobot que la tiene ahí como un collar que precisamente se la quita, se la roba a los Autobots luego de matar a Ultramagnus en Jonkyon precisamente bueno, y acá podemos verlo en un enfrentamiento con Ultramagnus y aquí está la figura estrella bueno, y acá podemos verlo en un comparativo con este sí, no me equivoco, creo que Galvatron de Generación 1 bueno, no estoy seguro bueno, y acá podemos verlo también en su modo robot de frente bueno, y acá podemos ver las distintas las distintas formas que tiene la matriz del liderazgo Autobot bueno, y acá podemos verlo acá podemos ver a estas dos figuras vistas desde atrás acá podemos ver las mencionadas naves sobre un pedestal bueno, y acá podemos ver nuevamente a esta figura a esta figura con la cabeza mirando hacia la izquierda bueno, y acá podemos verlo desde el costado izquierdo acá podemos verla desde atrás y bueno, y acá podemos ver a estas figuras desde abajo y acá podemos verlo haciendo una pose como si estuviera caminando bueno, y acá podemos verlo de frente bueno, y acá podemos verlo con, bueno, con sus dos armas que son las naves en miniatura el collar con la matriz Autobot y todo eso y acá en un comparativo con este otro Galvatron no sé de qué línea será este Galvatron precisamente y acá podemos verlo también haciendo una pose batalla y acá podemos verlo también apuntando con su cañón y acá, y bueno, y esa era toda la imagen y con esto me despido adiós, que me fuera, chao